Música Buenos días señores y gracias a la tecnología ya instalamos cámara en tu hogar y ya puedo ver esa gran sonrisa porque viste que el programa acaba de llegar como siempre ya estamos aquí otro día más con mucha información que van a cambiar tu vida y hoy será un tema muy interesante y por eso no debes de moverte por eso si te vas de viaje si vas para China, donde sea sabes que puedes verlo en tiempo real por colorvision.com.de y ahora le voy a dar paso a esa compañerita mía Mía Taveras Gracias Oscar Muy buenos días República Dominicana bienvenidos a Punto de Salud TV gracias por acompañarnos hoy martes de juventud acumulada como siempre trayéndole temas interesantes y que los ayuden a mantener un estilo de vida más saludable hoy estaremos conversando sobre ejercicios de sobrepeso para la tercera edad Miren señores, permíteme decirte algo los años van pasando el cuerpo va cambiando y tú te preguntas ¿qué es lo que está pasando? claro, según van pasando los años tendemos a acomodarnos a dejar de hacer ejercicio ese tipo de cosas y por eso vamos a ir viendo cómo nos afecta así es y para hablarnos un poquito sobre este tema estará con nosotros la señora Gladys Sánchez entrenadora personal para la tercera edad que nos demostrará que no es imprescindible ir al gimnasio para mantener un peso adecuado para esta edad y así mantener nuestra salud así que si ustedes de lo que piensan que ya yo estoy muy viejo para eso no, tú no estás tan tú no estás tú vas por ahí por ahí pues que decí ahí para que tome notas y no se pierda estos ejercicios específicamente para la tercera edad vamos a ir a una pequeña pausa pero en breve regresamos con más aquí en Punto de Salud TV te dijimos ya anteriormente que hoy te traes venimos con ese tema para ti que estás en tu casa muy interesante de cómo entrenar en sobrepeso pero en la tercera edad con ya una persona que es parte de la familia Gladys Sánchez que es entrenadora personal pero ya especializada en lo que viene siendo la tercera edad hola Gladys ¿cómo estamos? estamos muy bien gracias a Dios por todo ese día el día de hoy claro que sí bien ¿sabes qué? antes de iniciar en el tema yo quisiera que recalcáramos un poquito la importancia de empezar a hacer ejercicios temprano a una edad a una edad joven porque ya cuando llegamos a la tercera edad o a esa juventud acumulada como que se nos van acumulando unos hachaques inclusive enfermedades como la diabetes la hipertensión que es muy común en estos días ¿por qué es tan importante comenzar desde temprano? mira ahí yo voy a hacerte la aclaración y te digo el por qué si nuestro cuerpo nosotros lo vamos preparando es como un carro le vamos dando su mantenimiento lo vamos teniendo al día vamos a tener un mejor mañana por el hecho que vamos a tener un estilo de vida menos sedentario vamos a prevenir muchas enfermedades y aparte que dependiendo el trabajo que desempeñemos nuestro cuerpo se va a ir desgastando y si no tendemos a ir entrenando no vamos a ir no vamos a fortalecer esas zonas que por el estilo de vida que llevamos se va deteriorando si trabajamos mucho tiempo parado lo que son las piernas si trabajamos mucho con las manos es decir eso mismo lo que viene siendo parte de artritis ese tipo de cosas por el sobre entrenamiento de ciertas zonas y la falta de entrenamiento en otras zonas o sea que es mejor comenzar desde temprano aunque usted que no ha hecho mucho ejercicio toda su vida no está tarde le vamos a enseñar algunos truquitos en breve pero también yo quiero saber cómo debe ser la alimentación de una persona ya con una juventud acumulada a diferencia de una persona que tal vez es más joven con un metabolismo mucho más rápido ¿cómo varía? miren señores ahí tengo que decirte mira siempre la alimentación se debe pensar o se debe calcular lo que viene siendo el conteo calórico conteo calórico viene siendo el requerimiento que tú tienes de calorías en lo que es el día contra lo que tú vas a ingerir pero en esta etapa sí tenemos que procurar agregar mucho a la alimentación los antioxidantes por el hecho de que ya comienza los procesos oxidativos de nuestro cuerpo al pasar los años el estrés todo eso va a empezar a oxidarse nuestro cuerpo va a empezar a reaccionar y por eso tenemos que empezar a tomar tanto muchos frutos como muchos vegetales de colores intensos un rojo mamey ese tipo de frutos tienen alto contenido de antioxidantes y por eso es bueno que los coloquemos a nuestra dieta o que aumentemos la dosis ya entrando en edad dime una cosa y también vemos que muchas veces cuando entramos en cierta edad como que se van acumulando achaques como dijimos anteriormente y se van desarrollando enfermedades ¿cuáles son las enfermedades que vemos más comúnmente en la tercera edad? mira hay algo que viene relacionado a lo que viene siendo el paso de los años según la persona avanzando de edad lo primero que pienses es en el retiro y el retiro es asociado está en un sillón a una casa tirado ¿qué significa? por eso vemos que son muy propensos a subirle el colesterol a la diabetes porque diabetes viene relacionado por un lado ya yo estoy en mi casa me voy a empezar a dar esos gustos que antes no me daba porque ya yo estoy quizá en una etapa de mi vida que es para eso como mucho pan como mucho dulce de ahí puede salir una diabetes o el otro caso empiezo a comer mucha comida grasosa eso asociado a una vida sedentaria que ya yo no trabajo mucho me la paso en mi casa con un sillón en un sillón tirado también empieza a subir el colesterol o quizás que la alimentación no fue muy propicia no lleve un estilo de vida muy deportivo mucho ejercicio por eso vemos que pueden venir enfermedades como osteoporosis que bien es relacionada directamente a lo que es alimentación y vida sedentaria por el hecho de que cuando llevas una buena alimentación y una vida es decir activa esto va a tener un mayor requerimiento lo que viene siendo tu masa ósea tus tejidos musculares para el cuerpo fortalecerlo pero si es lo contrario te alimentaste mal no hiciste el ejercicio tu cuerpo empieza a deteriorarse no le estás dando los nutrientes que requiere por eso no se recupera y por eso vas a ver como muchas enfermedades ahí te hablo tres de las que son de las más comunes que son enfermedades de relación al corazón que la podemos prevenir buena alimentación y agregándole omegas omegas y no el que canta que quede claro eso por un lado ya teniendo una vida más activa como la que vamos a iniciar en el día de hoy así es porque para eso está doña Gladys aquí para enseñarnos algunos ejercicios que podemos hacer tal vez en su casa si ya está acumulando juventud doña Gladys entonces con que iniciamos que ejercicio vamos a hacer hoy bueno aquí tenemos un colchón de pilates vamos a hacer como que vamos a usarlo como una cama usted quiere que yo macuete hasta yo si vamos a acostarte vamos a acostarte acá es bueno para las personas yo tengo una ligera impresión que están en sobrepeso no aunque vas a tener un balance no te va a caer como estamos en sobrepeso yo creo que fuera vamos a cambiar el ángulo ¿no verdad? ok para que todo el mundo vea ese perfil de mía ejercitándose como estamos en sobrepeso yo prefiero que las personas de la tercera edad iniciemos en su cama a hacer los ejercicios ¿por qué? porque en su cama no tenemos que ir al piso que es un riesgo para claro tanto parándose sentándose mía acuéstate y como ya tú lo dices tenemos una serie de condiciones que no nos permiten un libre movimiento como una persona normal entonces imaginamos ella está en la cama tiene sus piernas estiradas va a empezar suavemente a doblar la pierna y a estirarla como una etapa de calentamiento eso y ahí iniciamos con las piernas y respirando toma aire bota aire nos imaginamos que ella tiene unas 300 libras o 250 ¿verdad? por ahí entonces ella va a iniciar suavemente aquí va a hacer cuatro o seis repeticiones dependiendo de qué tan pesada sienta su pierna luego va a mover la otra tomando aire botando aire que las personas en la casa pueden irlo haciendo al mismo tiempo efectivamente como le dije que ya lo vamos viendo ahorita le mandamos la factura no se preocupe efectivamente entonces aquí está trabajando las piernas ahora va a hacer con una pierna y otra alternando va como que está un un círculo como de bicicleta una y luego la otra apoyando en la cama y mantén tu casa está curioso efectivamente efectivamente una y otra porque es una persona bastante pero está bien que yo haya hecho eso para que usted sepa que tiene que relajar el cuello y otra cosa como esta persona generalmente tenemos problemas de hipertensión y eso o de reflujo y una serie de condiciones va a usar su almohada y va a inclinar la cabeza un poco hacia arriba mientras sigue moviendo efectivamente eso estamos hablando que es en la cama almohada en la cabeza y ya vamos moviendo los pies efectivamente entonces ajá ya inmediatamente va moviendo los pies ella va a dejar los pies en descanso y va a hacer de aquí círculo de brazos va a hacer primero de uno luego de otro atrás toma aire otra es una persona con sobrepeso eso es son ejercicios bastante cómodos efectivamente y luego lo vamos a hacer con los dos brazos efectivamente ajá y de este igual vamos a hacer cuatro o seis repeticiones efectivamente ahí estamos haciendo un proceso de calentamiento ya ahí vamos entrando también a lo que es efectivamente ok ya ahí vamos a irlo dejando hasta lo que viene siendo el proceso de calentamiento y vamos a una pequeñita pausa y volvemos en breve ¡Gracias! gracias por seguir con nosotros y antes de seguir haciendo los ejercicios después de calentados ya quiero recordarte que visites Guapissima en la Roberto Pastoriza en la Plaza La Lira 1 en el local 9B en el segundo nivel con el teléfono 809-567-4716 Guapissima Beauty Center y a ti para que inician con tu proceso de entrenamiento visita FTA que ahí tenemos sistemas de entrenamiento como Jiu Jitsu Muay Tapoeira CrossFit y otros más llama al 809-534-7110 y recuerda alcoholado glacial para los dolores musculares para los dolores de cabeza como aftershave como repelente contra los mosquitos como refrescante si tienes mucho calor pues alcoholado glacial que nunca debe hacer falta en tu casa consiguiendo en las tiendas de punto de salud y en todas las farmacias de la capital y por eso a ti en tu casa ya para que le des forma tu cuerpo visita puntos de salud y belleza que tenemos métodos como mesoterapia asesoría en nutrición suplementación y ejercicio llama al 809-549-7828 y seguimos aquí conversando con doña Gladys Sánchez que nos está enseñando algunos ejercicios que podemos hacer cuando ya tenemos sobrepeso en la juventud acumulada ¿con qué seguimos doña Gladys? bueno ya hicimos la etapa de calentamiento si la persona tiene problemas de espalda o tiene problemas de hipertensión fuerte o problemas cardíacos puede seguir en su cama o si está en una condición un poco más sana y se siente en condiciones de que puede hacerlo en una silla pues puede pasar a la silla en la silla lo importante sobre todo es que tenga la espalda completamente apoyada y vamos a usar un palo puede ser un palo de escoba y con este palo simplemente déjeme ponerse aquí que la cámara la ama y quiero que la cámara la vea yo lo voy a estar haciendo desde aquí atrás entonces pasa una silla con su espalda completamente apoyada y va a usar un palo de escoba yo traje este palito aquí lo va a usar a la distancia de sus brazos si no tiene problema aquí los brazos efectivamente de bullcity y esas cosas pues puede subir los brazos tomando aire arriba y abajo arriba y abajo mientras hace como una marcha con los pies como una marcha así moviendo toma aire déjeme decirle que justamente yo estaba haciendo ese ejercicio pero parado ah bueno es un poco más complicado ese es un ejercicio de la tercera edad pero ya para personas un poco más avanzadas efectivamente porque no podemos forzarle sus rodillas al ponerla de pie ni poder ni podemos aumentar el peso de su cuerpo ya sobre sus extremidades entonces usted recomienda que lo hagamos con un palo ligero efectivamente no con algo que nos vaya a causar mucho un palito ligero para subir y bajar mientras mueve y ahí le vamos activando lo que es la circulación en la pierna los hombros los brazos efectivamente es un cardiovascular lo puede hacer de acuerdo a como se sienta cansada dos minutos tres minutos cinco minutos etcétera y mientras más tiempo hace mejor lo puede hacer aquí y lo puede hacer también al frente usando los codos hacia la altura de los hombros mientras mueve va tomando aire y botando aire va haciendo esto inmediatamente la persona va cogiendo resistencia a medida que lo va haciendo lo puede hacer cada día va aumentando como ya va subiendo la pierna arriba no solamente a mancha sino que la va subiendo y acercando el palo siempre con la espalda apoyada nunca esto porque el sobrepeso puede afectar la espalda la columna la parte de la columna siempre con la espalda apoyada puede alternar toma aire botar aire toma aire bota aire y lo puede hacer también igual aquí tomando aire botando aire o sea que esto sería pero igual levantando las piernas sería dos minutos tres minutos efectivamente eso ejercicio a nivel de cardiovascular para trabajar los aductores y abeductores puede llevar la pierna al lado la regresa puede llevar la otra al lado la regresa puede hacer eso eso puede hacerlo si puede hacerlo mientras va trabajando haciendo bíceps y trabajando aductores al mismo tiempo efectivamente y están trabajando ahí también lo puede hacer ya cuando la pierna le pesa menos a medida que va entrando en acondicionamiento físico que se va acostumbrando ligeramente a los ejercicios lo puede hacer de aquí lo puede hacer así la extiende y la dobla puede ser mientras hace esto recordemos que esa pierna para una persona obesa no es tan fácil moverla como la estamos moviendo claro que por eso efectivamente dígame una cosa usted mencionó ahorita que lo va a hacer por tiempo no por movimiento vamos a decir es mejor así para una persona para la persona depende de la condición de cada cual si la persona cree que puede hacer más de 4 o 6 repeticiones puede hacerlo por tiempo puede hacerlo por 1 minuto 2 minutos va aumentando el tiempo a medida que ella va sintiéndose bien dentro del ejercicio ok pero yo siento a Joskel como sofocado y él no está haciendo ejercicio él nada más está viendo deja tu cuento ¿qué te pasa? porque descubrí que está haciendo ya tu ejercicio ya avanzado aquí sentada en una silla la persona puede trabajar todas las áreas del cuerpo puede trabajar los abdominales puede trabajar ¿cuál otro ejercicio podríamos hacer? quizá parado no sé ¿cuál otro usted le recomendaría para una persona en su casa? bueno ya la persona yo la pararía después que tiene un buen tiempo claro porque estamos hablando que es una persona oveosa y ya como la pararía con estos mismos ejercicios empezaría de pie poco a poco empezamos así ligeramente se va parando y voy moviendo aquí no le voy poniendo mucha presión a las rodillas ni a los tobillos siempre con su espalda derecha tomando y botando aire empiezo dos minutos tres minutos preguntando cómo siente las rodillas el peso de las rodillas y ya de aquí vamos subiendo hay unos ejercicios que a mí me gusta mucho poner de coordinación porque para la tercera edad que vamos empezando a olvidar es muy bueno los ejercicios de coordinación para agilizar la mente pero antes de que hablemos de ejercicio de coordinación yo quisiera saber en qué momento recomienda usted que la persona se pare cuánto es un tiempo prudente para hacerlo sentado antes de tú pararte bueno ya la persona dentro del entrenamiento ella misma indica cómo ya cuando estos ejercicios no la cansan no la sofocan y que un punto importante que empiece porque estamos hablando de obesidad pero Oscar está sofocada y no está haciendo nadie que pueda aguantar su peso porque es el punto principal sí efectivamente porque tienen a tener problemas en lo que son las rodillas por el sobrepeso claro que sí porque inclusive muchas empiezan con dolores de rodillas y me dicen pero mira ya yo estoy moviendo las rodillas ya no me duele entonces ellas mismas dicen ya yo no tengo molestia subí la escalera ayer no me dolió las rodillas pasé todo el día caminando no sentí ningún dolor entonces pues vamos a ver si con dos minutos tres minutos de ejercicio de pie tú puedes efectivamente lo soporta y no sientes molestias al otro día ok señores vamos a ir a una pequeña pausa pero usted no se despegue de ahí que en un momentito regresamos con más gracias por seguir con nosotros y quiero recordarte que tenemos en especial los tres productos que ganaron mejores productos del año verdad que sí lo estamos regalando básicamente para que tú tengas un entrenamiento mucho más óptimo y veas ese cuerpo cambiar mucho más rápido y tú sabes por qué mía porque nosotros no somos egoístas si esos productos ganaron el premio del producto del año fue por algo y queremos que tú los pruebes y también de tu opinión así es y también queremos recordarte la certificación que ya lamentablemente el cupo está lleno pero no sé mantente pendiente si te interesa para quien sabe si se desocupa y hoy te vamos a hablar de tres producticos para el día de hoy uno te voy a hablar de lo que viene siendo la proteína nitro pro excelente proteína no importa la edad proteína que es por un proceso de S-isolate que es uno de los mejores filtrados aparte de eso es con saborizantes naturales tiene también solo 10 gramos de sodio y aparte de eso es endulzada con stevia mayo fiber producto que es excelente dos tipos de fibra para limpiar lo que es tu flor intestinal y aparte de eso tiene omega 3 omega 6 omega 9 que van a ayudar a reducirte el colesterol malo y a subir el bueno a ti chica que te encuentras en juventud acumulada una proteína como la cinta 6 puede ser tu aliada entre los diferentes tipos de proteína que tiene tiene proteína de soya que está comprobada que los isoflavones de la soya hacen un trabajo parecido en tu cuerpo a lo que es el estrógeno que empieza a faltar luego de que entras en los procesos de la menopausa y recuerda nuestro concurso chico y chica fit.desalud recuerda que si no te has inscrito pues puedes hacerlo en nuestra página web puntosdesalud.com.do o en nuestro email info arroba puntosdesalud.com.do ahí tendrás un año de entrenamiento un año un entrenamiento ah un entrenamiento va a gastar al pobre va a tener un entrenamiento con nuestros atletas suplementos por el periodo que sea el chico y la chica fit sección de fotos con un fotógrafo profesional y aparte de eso un makeover y vendrá aquí a contar su experiencia contanos su experiencia miren señores ya que estamos en la juventud acumulada es vital la alimentación siempre recordar que ahora mismo estás en sobrepeso tiene que reducir mucho lo que son las calorías que consumen te recomiendo que visites puntosdesalud que te vamos a ayudar con lo que viene siendo tu alimentación y suplementación para que veas los resultados y no quiero dejar de decirte que en esta etapa es vital la asesoría o el seguimiento de una persona como la señora Gladys para que hagas tus ejercicios como deben de ser y evites una lesión correctamente doña Gladys muchísimas gracias por acompañarnos ¿hay algún otro consejo que usted quiere darle a las personas que nos están viendo? claro que sí que recuerden que la tercera edad es precisamente la edad de la experiencia y de la sabiduría diría yo por tal caso no debemos echar nuestra vida a un rincón esperando el momento de partir empieza una nueva vida en la que son muchas las cosas agradables de las que debemos disfrutar y si estamos en salud y con calidad de vida mucho más todavía muchísimas gracias por estar con nosotros y a todos ustedes gracias por acompañarnos nos vemos mañana miércoles de gimnasio con resultados bye